Quiero que no se me sienta, disculpe que es el sonido, pero quiero aguantar más Esta bomba me cancilla, me hace descontar, todo el mundo me lo diga Quiero que no se me lo diga, quiero que no se me lo diga Quiero que no se me lo diga, quiero que no se me lo diga Quiero que no se me lo diga, quiero que no se me lo diga Quiero que no se me lo diga, disculpe que no se me lo diga Cuál es tu sonido, que no se me lo diga Quiero que no se me lo diga, que no se me lo diga Me hace descontar, todo el mundo me lo diga ¡Gracias! Gracias.